Pase una noche cualquiera, paseando tan normal En la puerta de un colegio, en la puerta de un hospital Una plaza en una esquina o al salir por tu portal Tu palazo en la cabeza, un bombardeo militar Y otra vez, la sangre en la pared Y no sabes qué hacer, al ver te bajas más Ser algún familiar, daño colateral Otro titular más, no hay que pensar La luz te ciega una vez más No puedes ver, ni respirar Sé para quien por luces fuera en la ciudad Ya no puedes correr, no hay fuerzas pa' gritar Este es el día a día que te quieren ocultar Sígueme, por donde no lo che procura No miras pa' atrás hasta salir de la ciudad Y ver lo que es la libertad Esta es la cruda realidad que nadie te transmitirá Vivir es una guerra mundial La luz te ciega una vez más No puedes ver, ni respirar Sé para el tiempo, luces fuera en la ciudad Cien minas bajo los pies, un cenicero por ciudad Una masura de paz y una mierda de sociedad La luz te ciega una vez más La luz te ciega una vez más Apagáis las balas y las armas que masacran mi verdad La luz te ciega una vez más La luz te ciega una vez más Son racistas incompetentes, ¿dónde está vuestra moral? La luz te ciega una vez más La luz te ciega una vez más Puedes seguir esta corriente o informarte y despertar La luz te ciega una vez más La luz te ciega una vez más Las cosas siempre quedan llenas de muertos Las cosas siempre quedan llenas de muertos ¡Oye!